Hola a toda mi gente queridísima del signo de Capricornio Bienvenidos un día más aquí a mi canal Capricornio quiero compartir con todos vosotros las predicciones para la semana entrante desde mañana a lunes día 10 de febrero del 2020 y hasta el domingo inclusive día 16 a través de las lecturas de los pozos del café y de esos mensajes que mis guías espirituales tienen para vosotros también os pasaré cuando finalice de leer la taza del café los numeritos de la suerte que os van a favorecer en el azar a lo largo de semana entrante esas lecturas especiales para el amor esos mensajes que tienen para vosotros los arcángeles para la semana entrante y los mensajes que tiene el universo divino así que vamos a comenzar no sin antes Capricornio daros las gracias por vuestros likes y visualizaciones os lo agradezco de todo corazón y recordándoos eso sí que son predicciones super generales que puede haber a muchos que os apliquen en su totalidad y a otros muchos que tal vez nada dicho todo esto mis Capricornio comenzamos mañana vais a comenzar la semana gran parte de vosotros mis Capricornio con bastante buena energía impregnados de buenísimas vibras es lo que aquí me está manifestando el café y lo que también me están indicando mis guías espirituales buenísimas energías tenéis una taza muy bonita tenéis unos signos de muchísimo triunfo algunos de vosotros mis Capricornio vais a comenzar la semana recibiendo muy buenas noticias noticias en especial de situación laboral de una situación laboral sobre todo ese grupo de mis Capricornio que tal vez lleváis una etapa sin conseguir trabajo en otros casos pues porque a lo mejor no os sentís a gusto en el lugar de trabajo donde estáis estáis ahí sintiéndoos como un poquito atados de pies y de manos entonces si os habéis estado moviendo tanto los que no tengáis trabajo como repito los que no os encontréis cómodos en el lugar donde estáis aquí me están indicando que desde luego vienen noticias muy buenas algunos a lo mejor ya podréis recibirlas mañana lunes día 10 de febrero y otros a lo mejor a lo largo de semana entrante pero se ven noticias estupendas aquí me están indicando para otro grupo de mis Capricornio esa orientación preventiva que os brindan mis guías espirituales no diagnósticos si orientación preventiva siempre me reitero en ello porque es algo que hay que destacar y aclarar aquí estáis pendientes de una prueba médica un grupo de mis Capricornio pero yo tengo que deciros que los signos que tenéis aquí en el café son bastante positivos con lo cual no tenéis nada de que preocuparos en este aspecto los que estéis esperando por una situación de un cambio laboral o ya sea cambio de empresa a otra empresa diferente o ya sea cambio de departamento de delegación todo lo que quiera que sea que conlleve un cambio aquí hay un grupo de Capricornio que vais a poder ver logrado vuestro deseo vale incluso aquí se presentan también para otro grupo de vosotros dos situaciones laborales diferentes frente a ese cambio que queréis llevar a cabo donde vais a poder elegir veo que son dos ofertas que os pueden llegar a otro grupo de Capricornio que van a estar bastante bien remuneradas esto lo indican los pozos del café con muchísimo éxito y muchísima firmeza para las personas que trabajáis por cuenta propia como autónomos sale una semana también donde vais a estar muy bendecidos donde también aquí algunos de vosotros o ya habéis generado algún cambio en torno a vuestra empresa o lo vais a hacer veo también aquí una segunda situación podéis a lo mejor introducir algún nuevo proyecto que tal vez traéis ya desde hace tiempo en mente o algo que os ofrezcan pero algo que va a resultar Capricornio muy interesante para vuestro negocio para vuestra empresa y donde se ve mucho más desenvolvimiento económico si desde luego lleváis este segundo proyecto a cabo personas como me gusta mirar todo que tal vez queréis comenzar como autónomos a lo largo de semana entrante se ve muy bien aspectado con lo cual podéis emprenderlo sin ningún problema porque se ve muy bien aspectado y se ve que esa empresa arrancaría y tiraría para adelante muy bien con mucha prosperidad aquí hay una situación ahora hablamos a nivel sentimental para un grupo de mis Capricornio lógicamente no para todos porque sois millones aquí hay un grupo de vosotros donde veo que ha podido producirse una distancia por parte de vuestra pareja sea la relación del tipo que sea es indiferente hay un distanciamiento producido bien por la persona que está o que estaba con vosotros o producido por vosotros en otros casos pero mayormente a mí me están indicando los pozos del café que este distanciamiento tiene más que ver con haber tomado la decisión vuestra pareja o vuestra personita amada repito sea la relación al nivel del tipo que sea de todos modos como después vamos a hacer esas lecturas especiales del amor Capricornio os podré dar muchos más detalles sin embargo las personas que ya más o menos venís teniendo una buena estabilidad en el amor dicen que semana muy bien aspectada me indican los signos del café y mis guías con lo cual sin problemas personas de mis Capricornio que estáis solitos y solitas esperando a ver si os llega una persona aquí dicen los pozos del café y mis guías espirituales que a un grupo de vosotros os van a presentar dos personas mis espíritus me dicen que se os puede presentar una persona del signo de Virgo con ascendente en Virgo es decir tierra como vosotros en otros casos también me indican energía de una persona de signo de fuego y para otro en otros casos persona de energía de signo de aire con ascendente en aire pero si que se ven llegadas de nuevas personas nuevas oportunidades que se os van a ir presentando en el amor dicen también para otro grupo de mis Capricornio donde ya ha habido una distancia una ruptura sentimental del tipo que haya sido esa relación que algunos de vosotros también semana entrante podéis recibir noticias y muy buenas noticias con muy buenas expectativas por parte de esa persona que en su momento esta situación se cortó veo aquí también periodo de gran fertilidad para mis chicas Capricornio a lo largo de semana entrante con lo cual quienes queráis quedaros en estado de buena esperanza probablemente lo podáis conseguir aquí hay una situación Capricornio para un grupo de vosotros lógicamente no para todos algo que ya habéis puesto en manos de la corte en manos de la ley algo que probablemente a ver para algunos de vosotros esta situación tiene que ver con algo de trabajo es un dinero que os tiene que llegar es una situación que dicen que os está quitando el sueño pero que no os preocupéis porque aquí tenéis signos muy positivos donde me dicen que ese dinero lo vais a recibir y que probablemente semana entrante como mucho a la otra podáis tener noticias al respecto en otros casos me indican mis guías y los pozos del café que esta situación ha sido por una ruptura sentimental esto ya ha pasado hace un tiempo para unos ahora a lo mejor meses para otros estará más reciente pero donde aquí ha habido falta de sinceridad total y decepciones muy grandes pero de una manera u otra esto se ha podido repercutir a nivel financiero pero ese dinero lo que os corresponda me indican que os va a llegar con lo cual no tenéis nada de que preocuparos mis amores aquí me dicen que tenéis que cuidaros de una mujer que calla pero otorga de una mujer que está en vuestro entorno no veo que esta mujer se haya alejado todavía de vosotros para gran parte de los que os aplique esta predicción alguien que está en el entorno vuestro que se hace pasar por amiga que os estima muchísimo y esta mujer es como que os pone pensamientos envidiosos pensamientos negativos me dicen mis espíritus que esta mujer puede ser de signo de agua o con ascendente en agua en otros casos será de otro signo lógicamente pero donde dicen que a este grupo que os aplique esta predicción Capricornio gracias a los pensamientos por decirlo de alguna forma de esta señora os venís sintiendo de una etapa para acá como más bloqueados como que no avanzáis en nada ni en economía ni en lo laboral ni en situación sentimental absolutamente en nada dicen también que os cuida y os protege muchísimo una señora que ya está en el otro plano astral que tiene muchísima luz para algunos de vosotros puede ser vuestra madre para otros puede ser hermana para otros una buena amiga pero es alguien que os quiso muchísimo en este plano terrenal y que desde allí os sigue adorando y os cuida y os protege muchísimo y este espíritu dice que se va a encargar de esta situación de bloqueo que venís atravesando de sacaros adelante de esta situación de poneros en el camino de un buen profesional para que os pueda ayudar a salir de estos bloqueos bueno mis capricornios hasta aquí con la lectura del café nos retiréis porque ahora seguimos y continuamos con mi oráculo de las piedras y después con los numeritos de la suerte y esas lecturas especiales para el amor para capricornio capricornio sol, luna, venus o ascendente capricornio del 10 al 16 de febrero capricornio todo aquello que nos quieran decir tanto las piedras como mis guías espirituales a ver mis capricornio aquí me están indicando que un grupo de vosotros vais a conocer a una persona alguien que va a estar recién llegado puede ser hombre o mujer recién llegado recién llegada de un viaje de otra ciudad incluso en otros casos de otro país donde me están indicando que esta persona os va a ofrecer su amor sin ninguna otra situación a cambio que esta persona viene totalmente de sincera o de sincero esta persona me dicen que puede ser en algunos casos signo de agua dicen mis guías en otros casos dicen que puede ser de signo de tierra pero es alguien desde luego que viene de franco o de franca con total lealtad que un grupo de mis capricornio vais a conocer a esta persona aquí las piedras también me vuelven a marcar esta mujer que me estaban marcando los pozos del café para algunos de vosotros se ve o que os vaya mal y vais a hablar con ella o de alguna manera o que en otros casos os la podéis coincidencialmente por casualidad encontrar y yo veo conversaciones pero cuidado con lo que le habláis cuidado con lo que le contáis a esta señora porque como os digo os viene trancando vuestros caminos ya de un tiempo para acá en algunos casos capricornio a lo mejor vosotros ya sois conocedores de esta persona de esta situación en otros casos a lo mejor al yo daros algunos detalles pues ya más o menos vais a caer en quien puede ser la persona a mi me muestran las piedras y mis guías una mujer de tez clara y cabello claro aunque sea teñido cabello que lo lleva con melena semi larga más bien melena larguita de acuerdo es una persona de carácter duro de carácter fuerte una persona dominanta y muy autoritaria me indican persona que le gusta dominar a todo el que tiene a su alrededor y que ella tiene que llevar la razón en todo persona que dicen que esta mujer padece de molestias en su espalda con frecuencia yo os doy todos los datos que a mi me están aportando mis piedras y los datos que me están aportando mis guías espirituales sale también la llegada de un viaje de un amistazo de un familiar alguien de 45 años para atrás pero que os va a dar bastante alegría porque hace tiempo que no veis a esta persona aquí hablan también de una comunicación que vais a tener referente a unos documentos a unos papeles que han estado más o menos ahí complicados hay un dinero de por medio en otros casos una propiedad capricornio pero vais a saber o bien de vuestro letrado o de la ley pronto y donde desde luego este tema se va a ir resolviendo no de un día para otro con cierta lentitud pero dicen que finalmente lo vais a poder resolver como tiene que ser quienes estéis esperando el resultado de una sentencia de leyes me están indicando que para gran parte de vosotros esta situación se resuelve con el triunfo con lo cual no os preocupéis aquí hablan también de firmas de documentos de inicios laborales para otro grupo de mis capricornio para otro grupo de vosotros me están indicando firmas de documentos de vivienda y desde luego con el éxito totalmente coronado capricornio me hablan también que vais a tener noticias sorpresivas porque no os lo esperáis de una persona que bueno aunque algunos habéis podido tener relación con esta persona relación sentimental otros u otras no pero desde luego va a ser una sorpresa porque esta persona se va a comunicar semana entrante lo más probable con un grupo de mis capricornio y donde veo encuentro y donde veo aquí situaciones muy bonitas tengo que deciros que aquí hay otro grupo de capricornio que sin embargo lo estáis pasando muy mal una situación de ruptura sentimental los ha dejado con vuestro corazoncito muy dañado muy con mucha congoja donde estos tiene bastante preocupados y preocupadas dicen que esta situación para los que os aplique probablemente no tenga solución pero que vienen situaciones nuevas en el plano sentimental que os abráis a nuevos horizontes porque el mundo no se termina porque una persona se distancie eso está claro capricornio yo aquí veo también algunos tendréis proyectado un viaje este viaje que a mí me están marcando otros tal vez no lo tendréis pero desde luego aquí un grupo de mis capricornio vais a viajar algunos lo haréis esta semana entrante otros a lo mejor a lo largo del mes de febrero pero desde luego se ve un viaje estupendo donde lo vais a pasar bien ya vayáis a ver a vuestro ser amado a vuestra familia o ya sea simplemente un viaje de ocio capricornio pero lo vais a pasar maravillosamente bien salen aspectos muy buenos en las piedras con lo cual no tenéis nada de que preocuparos mis amores vamos a sacar ahora esos numeritos de la suerte en el azahar para semana entrante para capricornio y tenemos capricornio el número 12 el número 16 capricornio esta también quiere salir el número 10 capricornio en los juegos de azahar el número 13 el número 14 vamos a ver si nos quieren dar alguno más el número 9 y el 99 y el 5 y el 55 me anotáis estos numeritos capricornio con boli verde o rotulador verde en un papelito blanco totalmente que no lleve líneas que no lleve nada y lo lleváis permanentemente en vuestra cartera vamos ahora con esos mensajes de nuestros maravillosos arcángeles que arcángeles os van a cuidar y a proteger semana entrante y que tienen que deciros capricornio sol, luna, venus o ascendente capricornio arcángeles que mensajes aquí ya cayó uno para capricornio el segundo ok capricornio el arcángel Miguel el arcángel Rafael y el arcángel San Delfón son los arcángeles que os van a proteger a lo largo de esta semana y que os dan el siguiente mensaje Rafael te dice capricornio dice pide un deseo dice los sueños se te van a hacer realidad te viene una etapa feliz de tu existencia y el arcángel Miguel te dice capricornio esta situación dice ha concluido y por fin ya eres libre dice ahora tienes por delante nuevas oportunidades para la felicidad así que deja atrás el pasado y el arcángel San Delfón te dice capricornio la búsqueda del significado dice de la vida dice ten en cuenta un enfoque diferente porque vienen cosas diferentes y positivas a tu vida y rodéate de maestros y de amigos sabios y ya vamos para finalizar antes de comenzar con la lectura del amor con los mensajes que tiene el universo divino para capricornio sol, luna, venus o ascendente capricornio sol, luna, venus o ascendente del 10 al 16 de febrero capricornio no querían salir y no caían para capricornio capricornio del 10 al 16 de febrero algún mensaje más lo tengo que coger porque algo algo tienen que decir no puedo dejar ahí a ver mis capricornio os comento dice capricornio marcharse y cancelar una situación en alguna situación ya sea laboral ya sea en el amor que veáis que esa situación ya es imposible de mantenerla en pie os dice el universo divino y vuestras protecciones espirituales que lo mejor es marcharse cancelar y abriros a nuevos horizontes y que practiquéis el desapego os quitéis esa situación de la cabeza que ya no tiene solución porque desde luego se os abren nuevos caminos dicen aquí caminos abiertos el arcángel Rafael os va a estar pasando sus energías a vuestro cuarto chakra y el ángel de la fuerza os va a estar dando esa fuerza para que toméis esa decisión o esas decisiones que tanta falta os están haciendo tomar porque dicen que se presentan posibilidades muy buenas a partir de ya en todas vuestras situaciones así que ya sabéis mis amores vamos ahora con esas lecturas especiales del amor comenzando por vamos a dejar aquí el oráculo gitano capricornio que ya tienen una relación a ver capricornio son luna de nuestro ascendente que ya tienen una relación como van a estar a ver vamos a sacar para cuatro grupos de mis capricornio aquí hay un grupo de capricornio que os habéis sentido engañados por vuestra pareja por vuestro amigo o amiga con derecho cada uno adaptarlo a vuestra historia mis amores os habéis sentido engañados y probablemente esto haya podido terminar en una ruptura en una separación aquí dicen que a pesar de esto aquí a este grupo en concreto os llega una persona en la cual vais a poder confiar y dicen que es vuestro amor verdadero para otro grupo de mis capricornio dicen que vais a pasar una semana estupenda al lado de vuestro ser amado que os liberéis de ataduras del pasado de personas del pasado y sobre todo de la última historia del pasado que todavía podéis tener cierto apego que os va a dar vuestro ser amado una sorpresa muy bonita a lo largo de semana entrante tercer grupo de mis capricornio dicen que a veces os sentís como que no sois correspondidos en el amor por vuestro ser amado pero dicen que esta persona os quiere que contempleis vuestra vida sentimental con más optimismo semana muy bien aspectada donde dicen también que le expreséis más vuestro amor a vuestro ser amado y vamos con ese cuarto grupo de mis capricornio que me dicen que estáis con vuestra alma gemela y que no le deis vueltas a vuestra cabecita que abráis más vuestra mente porque la persona con la que estáis es vuestra alma gemela y desde luego se ve una semana súper bien aspectada vamos ahora con mis capricornio solos y solas que les viene en el amor del 10 al 16 de febrero capricornio capricornio del 10 al 16 de febrero aquí ya cayó una dice capricornio te está mereciendo la pena esperar saco ahora para cuatro grupos de capricornio solos y solas dice te está mereciendo la pena esperar capricornio porque te viene un nuevo compromiso algo muy bonito segundo grupo de mis capricornio os llegará pronto que seáis más positivos más optimistas porque pronto llega el amor verdadero y tercer grupo de mis capricornio dice que conoceréis próximamente a una persona en la cual vais a poder confiar totalmente que va a haber una fuerte atracción mutua y una química estupenda tercer grupo de capricornio dicen también que aprendáis a perdonar que os olvidéis de situaciones del pasado porque aquí llega un nuevo amor dicen que este nuevo amor algunos de vosotros podréis conocerlo o conocerla en entorno laboral o donde trabaje esa persona o donde estáis trabajando vosotros o el entorno otros a lo mejor en otro lugar pues que dejéis estar situaciones del pasado porque lo que os viene desde luego es maravilloso aquí hay otro grupo de mis capricornio que en un desplazamiento en un viaje o en otro lugar donde vayáis a viajar también podréis conocer a una persona bastante interesante vamos ahora con las es y los es para capricornio 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 sol luna venus ascendente y las parejas se comunicará con ellos del 10 al 16 de febrero capricornio estáis a la espera capricornio de que esa persona se comunique con vosotros y lo hará se comunicará pero aquí me están indicando que en algunos casos aunque la persona de atrás se comunique con vosotros vais a tener que sopesar si comenzáis de nuevo si recomenzáis con esa persona o si seguís conociendo a la persona que ya estáis conociendo eso ya mis amores a ver un mensaje más aclaratorio para este grupo de capricornio uno más dicen que desde luego la elección que hagáis va a ser la más correcta segundo grupo de capricornio si las parejas se comunicará con ellos del 10 al 16 de febrero aquí ha habido engaños aquí ha habido engaños aquí ha habido mentiras muchas decepciones pero vamos a ver tenéis la llave del tenéis la llave del éxito en el amor y desde luego en algunos casos la persona puede comunicarse semana entrante en otros casos a lo mejor va a tardar un poquitín más no os puedo engañar pero que si dicen que al grupo que os aplique cuando esa persona se comunique de aquí desde luego se recomienza de nuevo esa situación esa relación y es algo que va a dar muy buenos frutos tercer grupo de capricornio que quieren saber si la pareja se va a comunicar con ellos del 10 al 16 de febrero uno o dos mensajes más esto está muy terminado muy cortado a ver vamos a ver pero si habrá noticias si tendrán noticias para esta carta en este caso puede que la persona se comunique pero no creo que lo haga a lo largo de semana entrante mis amores le va a costar un poquito más pero cuando lo haga probablemente lo haga para quedarse a ver cuarto grupo de capricornio que quieren saber si la espadeja del 10 al 16 de febrero se va a comunicar capricornio 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 le cuesta a esa persona le cuesta trabajo y tengo que deciros mis amores están aquí las nubes está la carta de la montaña y finalizo con la carta del látigo en este caso no corazones míos vamos a ver hay para un quinto grupo de mis capricornio con la carta del sol que probablemente esa persona así que se pueda comunicar con vosotros si se va a comunicar para un quinto grupo de mis capricornio y desde luego viene con la carta del sol viene con ideas de retomar esa estabilidad que se cortó o de iniciar con esa estabilidad que nunca hubo vais a estar bendecidos por las estrellas bueno mis capricornio hasta aquí con las predicciones para la semana entrante de mañana lunes día 10 de febrero y hasta el 16 inclusive capricornio si os ha gustado mi vídeo yo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba a que lo compartáis y os recuerdo que debéis de activar campanita para seguir recibiendo todos y cada uno de mis vídeos me tendréis en directo en el día de hoy domingo a las 9 y cuarto de la noche hora de España os deseo una semana llena de bendiciones y os envío capricornio un enorme abrazo de luz besitos chao chau 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 chau